Bueno, vamos al rapidito y al pie. ¿Empezás vos, amor? Vos tenés que contestar rapidito esto. ¿Qué tengo que contar? ¿Sí o no? No, lo que te preguntemos. Por ejemplo, yo te voy a decir dulce o salado. Tenés que decir dulce o salado. Perfecto. Arranquemos. Dulce o salado. Salado. ¿No podrías vivir sin...? Mi hija. ¡Vamos! ¿Quién serías por un día? Carmen Amaya. Rebalsás de... Amor. ¡Bien! ¿No tolerás? La mentira. Bien. ¿Sexo en la primera cita? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Puede ser. ¿Cuerpo mata cara o cara mata cuerpo? Cara mata cuerpo. ¿Qué te agrandarías y qué te sacarías? No, no. No me agrandaría nada. Me sacaría todas las estrías y marcas que me han quedado del embarazo. ¡Bien! ¿Monogamia o poliamor? No, no. Monogamia. ¿Comida preferida? La mirana esa me gusta mucho y el asado. ¡Vamos! Mirá. ¿Mate dulce o amargo? Ahora amargo. Bien. ¿Primera cita aquí en Garpa? No, yo creo que... A mí me gusta que me inviten, pero no puede hacer mitad y mitad, pero me gusta el gesto. ¡Bien! ¿Exigís que te lleven o te vas en un Uber? No, o que me lleven o que me paguen el Uber, ¿viste? ¡Sushi o asado! ¡Ay, qué difícil esa! Depende de la ocasión, chicos. Está difícil. Las dos. ¡Miti, miti, 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 miti! Hoy me siento... ¿Cómo te sentís? Hoy me siento feliz de poder estar acá. ¡Bien! ¿Playa o montaña? ¡Ay! Creo que hoy en día elijo la montaña, la tranquilidad. ¡Bien! ¿Qué te queda por decir? ¿Qué me queda por decir? ¡Ay! ¡Qué difícil! Bueno, que le quiero mandar un beso muy grande, que en este momento me está mirando mi hija. ¡Sí! Así que le quiero mandar un beso muy grande. Le quiero agradecer a mi mami que me la está cuidando. ¡Bien! Y ¿qué me queda por decir? Que... Nada, que espero que poder seguir bailando cada vez más. Y espero que les vaya muy bien, que les agradezco mucho por estar acá. Y bueno, que ojalá todos en la vida podamos lograr aquello que buscamos. ¡Bien! ¿Y qué te gusta más? ¿Cantar o bailar? Esta ya la sabemos. Y... cantar... No, mentira. ¡Bailar, bailar! ¡De bailadora! ¡Amo a! ¡Amo a! Y ya dije a mi hija. A la hija. ¡Pelis y Pochoclos, Boliche y Bar! ¿Qué preferís? No, no. ¡Pelis y Pochoclos a full! ¿No olvido? No olvido el viaje que hice. ¡Bien! ¿Cine o teatro? Las dos. ¡Bien! ¿Me gusta? Me gusta comer. ¡Bien! ¿Es que te da asco? No me gusta la pasa de uva en la empanada, me da asco. ¡Vamos! ¿Me entristece? Me entristece... Cuando veo alguna situación fea exterior en el mundo de agresión o poca solidaridad. ¡Uy, sí! ¿Vacaciones en dónde? Y... ya dije, o en la montaña y... donde sea, vacaciones, donde sean. ¡Dónde sea! ¿Navidad o Año Nuevo? Yo creo que hoy en día elijo Navidad. Navidad. ¿Perro o gato? ¿Qué te gusta más? No, no, el perro. ¿Maquillaje o cara lavada? No es. Y... cara lavada. Bien. ¿Qué te duele? Todo. Me duele últimamente. La espalda, los brazos. Mi familia es... Mi contractura tremenda. Vino infiltrada hoy. ¿Mi familia es...? Mi familia es incondicional. Bien. En mi presente me siento... Me siento que todavía queda mucho por hacer. Obvio. Bien, bien. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Un poco de guita. La amistad es... Es maravillosa. Le mando un beso a mis amigas, ya que están. Rocío, Caro, Flor. Bien. Pati. Muy bien. Sueño con... Sueño con... Un día a dormir una noche entera sin interrupciones. Bien. Mirá, vamos. Pasó el...